Volviste por más, ¿eh? No puedes parar. Bienvenidos a la parte 5 de Neteyam por Anun, donde Neteyam sí vive, en donde Neteyam sobrevivió, porque sí, Neteyam es mi crush, es tu crush, nos encanta a todos, es el mejor personaje de Avatar. El episodio pasado los dejé con el Jesús en la boca, te gusta que comenten, comentenme sus teorías, comentenme sus ideas. Aquí te dejo los demás episodios para que si no los has visto, vayas a verlos. No quiero demorar mucho porque sé que están picados, pero tengo que mandar los saludos del video pasado. Si me sigues en mi Instagram y comentas que vienes de este video en esta publicación, te estaré mandando un saludo en el próximo video. Y los saludos de esta semana son para valeria.akashi, que tiene de hecho una imagen de Neteyam y Anun. Ahora sí que qué bonito es lo bonito. Para lidiaferrer97, quien puso vengo de tu video de YouTube de Avatar. Para fan-de-frog, para jenniferp3221 y para Nicole Dorantes. Muchas gracias a todos los que me están siguiendo por Instagram, también me estoy mensajeando con algunos de ustedes sobre teorías de Avatar de si Neteyam vive o no. Que por cierto, estoy haciendo un video de por qué Neteyam podría revivir. Así que si quieres ver ese video, no olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te lo pierdas. Y no te pierdas de ningún otro de mis videos. Esta semana se estrena Ant-Man, Quantum Mania y también me emociona, me gusta el cine, me gustan las series. Bueno, terminando con todos estos anuncios, una disculpa por la tardanza. Aquí está, parte 5, parte 5. Traele con esa intro y vamos a leerla. Ya te la sabes, yo leo, pongo imágenes y tú te lo imaginas. Sí, sí, todo correcto, excelente. Neteyam fue despertado por Neytiri, quien estaba insistente de que ya era hora de empezar con sus tareas. El hijo mayor de la familia se veía demacrado, debido a que la noche anterior no pudo dormir luego de haberle roto el corazón a Anung. Por Ewa Neteyam, ¿estás bien? Neteyam estaba harto de esa maldita pregunta. El día anterior, Loak, Kiri y Anung le habían preguntado si estaba bien. ¿Qué tan mal se veía? Neteyam suspiró y forzó una sonrisa para su madre, quien lo veía con preocupación. Sí, ma, estoy bien, solo un poco cansado. Vamos, hay mucho por hacer hoy, le dijo Neytiri a su hijo mientras le desenredaba el pelo para volverlo a tejer en trenzas. ¿Qué hay que? ¡Au! Exclamó Neteyam con dolor luego de que su madre le jalara el pelo mientras se lo desenredaba. Que Neytiri peinara a Neteyam de vez en cuando le daba paz, lo hacía sentir como si estuviera protegido. Mientras su padre lo entrenó para ser el líder del clano Matikaya de pequeño, su madre le ayudaba con su cabello y lo escuchaba cuando lo necesitaba. Tienes que apurarte e ir a casa de Ronald, hoy habrá un festejo. ¿Festejo? Neteyam volteó a ver a su madre con una mirada desconcertada. ¿Por qué estamos festejando, madre? Le preguntó Neteyam a Neytiri, quien estaba sumamente concentrada en el cabello de su hijo. Las personas del cielo no han vuelto, parece ser que tendremos por fin un poco de paz. Al menos por un rato, por eso festejamos. Las pupilas de Neteyam se dilataron. Mientras su madre hablaba de festejar por la paz, hace un par de noches, su hermana Kiri fue amenazada y él se congeló. Pero no te confundas, hijo. La guerra es inevitable y tu padre ha estado platicando con varios holoictans de otras tribus para coordinar un ataque. Neytiri siguió hablando, pero a Neteyam le daba un escalofrío en su cuerpo. Se paralizó cuando su hermana más lo necesitaba. Neteyam le dijo Neytiri a su hijo, quien salió del trance. ¿Hijo, necesitas algo? No madre, estoy bien, solo estoy algo... cansado. Dijo Neteyam mientras bajaba su mirada. Su corazón le dolía por lo que pasó la noche anterior con Anung, pero necesitaba proteger a sus hermanos. ¿En dónde están mis hermanos? Sireya me dijo que los vería hace rato en el Maruí del Oloiktan. Genial lo que necesitaba. Pensó Neteyam, ahora que él y Anung se habían distanciado, sería difícil pasar tiempo juntos. Sus hermanas y Loak no quisieron esperar. Mencionaron que estabas muy cansado. Bueno, será mejor que me vaya, nos vemos luego, ma. Dijo en Navi mientras se ponía de pie y caminaba hacia el Maruí de la familia de Anung. Cuando Neteyam llegó a su destino, se encontró una cápsula vacía. Únicamente Sireya estaba adentro. La hermana de Anung estaba preparando lo que parecía una especie de arpón, afilando la punta. Hola, lamento la demora. ¿En dónde están todos? Preguntó en Navi del bosque a la chica del agua. Cuando los ojos de Sireya se posaron en Neteyam, de inmediato supo que estaba molesta. Kiri y Tuk fueron a nadar, Loak fue a buscar ramas y Anung fue con los guerreros más allá del arrecife a cazar un ácula. Le contestó Sireya en un tono muy cortante. Oh, ya veo. Dijo Neteyam mientras bajaban sus orejas. De verdad siento mucho haber llegado tan tarde. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué tal si empiezas por disculparte con mi hermano? Le dijo Sireya mientras veía al mayor de los Zuli con una mirada muy penetrante. La chica del agua dejó el arpón que estaba afilando de lado y se acercó a Neteyam con una vibra de desprecio. Neteyam retrocedió un poco. Sireya, yo... ¿Qué diablos pensabas cuando jugaste con Anung de esa manera? Ayer pasamos todo el día buscando una kifiat para ti. Claro, la piedra brillosa que llevaba Anung. ¿Sabes lo difícil que es conseguir una de esas? Anung estaba emocionado. ¿Qué diablos pasó? Neteyam nunca había visto tan molesta a Sireya. Ni siquiera cuando fue capturada por las personas del cielo con sus hermanos. A Neteyam se le aceleraba el corazón. Tenía tantas ganas de contar cómo se estaba sintiendo. De llorar con la hermana de Anung. Pero se contuvo. Únicamente miró hacia el piso. Yo... No estoy listo Sireya. Esto era cierto. Después de haber sido atravesado por una bala y no haber hecho nada cuando amenazaron a Kiri. Neteyam se sentía un poco desintegrado. Sireya debió haber visto muy mal a Neteyam. Porque su expresión cambió de enojo a preocupación. Puso su mano en el hombro del navi del bosque. ¿Estás bien Neteyam? Una vez más esa maldita pregunta. Neteyam tenía ganas de decir que no. Que todo estaba mal y quería llorar. Quería hacerlo justo ahora. Me siento... Desconectado. No sé si acepté estar con tu hermano porque quería escapar de mi realidad o porque... Realmente estoy interesado. Neteyam sabía que esto solo empeoraría todo con la hermana de Anung. Pero su respuesta fue sorpresiva. Cuando mi madre perdió a su hermana espiritual, Roa, se perdió a sí misma. Mi padre no lograba comprender qué estaba pasando. Pero con las semanas ha mejorado. Te pido que no hagas de nuevo lo que le hiciste a Anung. Él no merece ser una distracción para nadie. Enfrenta a tus demonios, Neteyam. Neteyam se quedó atónito ante la respuesta de Sireya. Pasó de enojo a preocupación en cuestión de segundos. Sentía que realmente estaba preocupada. Gracias. Fue lo único que pude decir con la mirada baja. Pero fue suficiente. En ese momento, Neteyam se dio cuenta de que tenía tantas cosas en la cabeza... Que no sabía por dónde empezar. Pero quería aclarar las cosas con Anung. ¿Sabes a qué hora vuelve tu hermano de la cacería? Debe estar aquí antes del eclipse. El ácula debe ser cortado y cocinado para que esté listo para la celebración. Le dijo Sireya mientras regresaba por el arpón que estaba afilando. Bien, nos vemos después, Sireya. De nuevo, gracias. Le contestó el navi del bosque mientras se retiraba. Oye, le dijo Sireya. Descansa un poco. Neteyam notó algo de preocupación en su voz. Neteyam asentó con la cabeza y salió del maruí de la familia de Anung. El cual, por cierto, era más grande. Enseguida, Neteyam se dirigió a su propia cápsula. La cual estaba vacía. Por fin. Algo de paz. Dijo Neteyam mientras se acostaba en su hamaca. Neteyam durmió por un par de horas hasta que una porra ruidosa lo despertó. Cuando Neteyam abrió los ojos y se asomó por la entrada de su cápsula, alcanzó a ver cómo los guerreros llegaban con un ácula. El cual, por supuesto, estaba muerto. La hora de la celebración se acercaba. Quizá era el momento de hablar con Anung. La cabeza de Neteyam estaba insegura de si sería buen momento ahora o debería esperar hasta la fiesta misma. El navi del bosque veía a Anung a lo lejos. Con sus amigos, por supuesto. ¿Debería ser él quien estuviera a su lado en este momento? A Neteyam se le bajaron las orejas. Y también su mirada. Regresó a su hamaca, en donde pasó unos minutos más. La celebración comenzó. En el centro del clan había una gran fogata. Neteyam y su familia estaban juntos. Y justo enfrente de ellos estaban Anung y sus amigos. Bebiendo. El padre de Neteyam estaba conversando con su familia. Pero el hijo mayor tenía sus pensamientos. Y su mirada puesta en Anung. ¿Me estás escuchando? Le dijo Jake a su hijo, rompiendo el trance en el que se encontraba. Sí, claro. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Neteyam se quedó en blanco. Claramente no estaba poniendo atención. Ahora que Quaritch está muerto y parece ser que ya no somos el objetivo principal de la RDA. Podemos regresar al bosque. Quizá era lo que necesitaba Neteyam. Regresar a su hogar, con sus amigos, con su clan. Sireya se acercó e interrumpió la conversación que Jake estaba teniendo con su familia. Loak, ¿quieres bailar? ¿Bailar? Yo no sé. Vamos, no seas aguafiestas. Le dijo la chica del agua al hermano menor de Neteyam. Mientras lo tomaba de la mano y lo llevaba alrededor de la fogata. Saltaban y bailaban alrededor de la fogata. Neteyam estaba feliz por su hermano. Kiri se paró a bailar con Tuk y Jake hizo lo mismo con Neytiri. Ahora Neteyam estaba solo, viendo como todo mundo bailaba. De pronto sintió una mano en su hombro. ¿Qué pasa, chico del bosque? ¿Por qué tan solo? Era Anung. Neteyam no pudo evitar sonreír. Hola, Anung. Oye, siento lo de... Tranquilo, está bien. Neteyam notó un poco de tristeza en la voz del heredero. Anung suspiró y se sentó junto a Neteyam a ver a los demás bailar. Hermoso, ¿no? La alegría del pueblo. Mientras Anung veía como todos bailaban, Neteyam veía los ojos del nabi del agua. Lo es, dijo Neteyam aún viendo a Anung. Anung le ofreció beber algo. Algo parecido a alcohol. Estaba muy fuerte, así que no bebió demasiado. Quien sí se pasó un poco con la bebida fue Anung. Anung, cuidado, le dijo Neteyam al nabi del agua mientras lo llevaba a su maruhi familiar. Anung se caía por los efectos de la bebida, pero había sido una gran noche. Neteyam y Anung rieron mucho. Se divirtieron criticando a los nabi que estaban bailando. Cuando por fin llegaron al maruhi de Tonowari, Neteyam soltó al bulto de Anung sobre la hamaca, pero fue arrastrado de inmediato con él. Anung, no, le dijo Neteyam mientras intentaba librarse de los brazos de Anung. ¿Quién lo tenía abrazado? Neteyam, no he podido pensar en otra cosa. Me encantas. De pronto parecía que por unos instantes Anung recuperó algo de sus sentidos. Veía fijamente al nabi del bosque. ¿Al menos puedes decirme qué hice mal? Le dijo el nabi del agua con un poco de lágrimas en los ojos. Anung puso la mano derecha en la nuca de Neteyam. Lo veía con ternura, con la necesidad de una explicación. Nada, Anung, yo no eres tú. Tú eres genial, eres inteligente, eres guapo, eres un gran líder. Es solo que tengo que proteger a mis padres, a mi clan, a mis hermanos. Neteyam recordó lo que sucedió un par de noches atrás con Kiri. Anung, perdona. Neteyam fue interrumpido por los labios de Anung, que chocaron con los suyos. Neteyam estaba en shock. Su corazón se aceleró. Cerró los ojos y correspondió el beso por un momento. Pero después se separó del hijo de Tonowari. Estaba levantándose cuando Anung tomó su mano. Solo esta noche, Neteyam. Por favor. Neteyam lo volteó a ver. Estaba congelado. Los ojos de Anung se veían adorables. Y su mano, su mano era tan fuerte. ¡Ja! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja! Vaya, hasta yo me quedé con ganas de más. ¡Wow! Creo que este episodio sí estuvo interesante. Me llegó bastante. Pronto tendremos fanfic de Harry Potter y ya viene en camino. Y también estaba pensando en hacer uno de Titanic. ¿Les gustaría? Si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones. Para que así no te pierdas de nada. Y también te dejo mis redes sociales aquí y en la descripción para que estemos platicando por allá. Sin más que decir, mi nombre es Ian Plata. No olvides dejar tu like. Cambio y fuera.